Como lo prometido es deuda, yo en el video anterior les quedé que les voy a contar la historia de que estas mujeres, estos padres, como lo son ahorita el problema que tienen, que me vinieron a contar en unos comentarios de unas muchachas que están en lo mejor de ofender a don Epifanio. Y yo les dije en el video anterior que estos padres hacen mal con meter sus hijos a insultar a la gente mayor. Estas mujeres no vienen de respetar a don Epifanio porque son familia, sino también tienen que respetarlo por la edad, porque ellas no saben. Ellas dicen que estaban diciendo que don Epifanio tiene 85 años. Oigan lo que dicen que estaban diciendo, solo porque le han escuchado a la sovaca que lo quiere humillar, quiere bajarle su autoestima diciendo que don Epifanio tiene 85 años. Estas mujeres quieren repetir lo mismo que la vieja, esa idiota boca de excusado. Este, yo estoy respondiendo unos comentarios que me vinieron a decir que qué opinaba con respecto a esta mujer llamada Marisol que ha metido sus hijas al mitote. Así dice el comentario, ustedes que saben de mitote van a entender qué quiere decir, yo lo que entiendo es que quiere decir me las ha metido al chisme. Porque yo no hablo de mitote, yo no sé qué es eso, pero pienso que quieren decir chisme. Entonces me vinieron a decir que qué opino yo con respecto a esta mujer que lo que está haciendo es un mal ejemplo porque no viene a permitir que las hijas insulten a una persona mayor. Yo les dije en el video anterior que les iba a explicar un poco del ejemplo que yo tengo en la familia. Fíjense de que yo les dije que los hijos no hay que meterlos porque ellos son más odiosos todavía que uno de viejo. Ellos no olvidan nunca el problema, el chisme, el chambre, el odio que agarran, ellos no lo olvidan. Ellos agarran las cosas más en serio y por eso pienso que esta mujer lo ha hecho muy mal porque está envenenando la mente de esas mujeres. Porque supuestamente no son unos niños chiquititos, son unas mujeres ya, ya son unas viejas. Pasadas de 15 años ya son mujeres mayores porque hoy en día las mujeres de 15 años hasta hijos tienen ya. No es como el antepasado que una niña de 15 años hasta se casaba virgen, ahora no. Ahora ustedes saben que las mujeres ya de esa edad, de esas mujeres que yo me tomé mi tiempo para irlas a buscar y verlas, porque yo solo había visto la miniatura que había compartido Farita, ya son mujeres viejas. Esas mujeres ya saben lo que hacen. Ofenden a don Epifanio como que ellas no van a llegar a viejas. Esa es la verdad y a mí no me importa que me odien. Pero yo estoy respondiendo comentarios. Yo aclaro porque me gustan las cosas claras. No me estoy aprovechando de la situación que está pasando don Epifanio. No quiero que piensen que yo ya estoy como la sovaca, como la vaca, como la piraña, aprovechándome de la tristeza familiar que está pasando don Epifanio. Porque supuestamente ellos son familia. Y esas mujeres, esas mujeres, a tal Marisol con las hijas, está en lo mejor de ofender a don Epifanio. A mí me da cosa porque ¿saben qué? Uno tiene que respetar, pero esta mujer ha fallado por haber metido a sus hijas a que estén insultando a don Epifanio como que si ellas fueran mayor. Ellas tienen que respetar a la gente por la edad. Es lo que yo opino. Entonces, ¿qué sucede? Que les dije que les voy a contar la historia de lo que pasamos nosotros en familia por haber metido, el papá metió a los hijos a pelear. ¿Y saben qué sucedió? Salieron más odiosos los hijos que el mismo papá. Que el mismo papá, ¿qué pasó? Ahí va un señor y ustedes saben que yo bajo la voz porque mis temas, solo ustedes los entienden. Solo ustedes saben de qué platicamos. La gente no sabe ni entiende. Entonces, ¿qué sucede? Mi papá con su primo, les voy a contar aquí la historia, tuvieron malos entendidos cuando eran jóvenes. Les voy a hablar cuando mi papá tenía como unos 18 años. El hijo del señor que crió a mi papá, porque el papá de mi papá y la mamá murieron cuando mi papá era chiquito, lo agarró un primo, perdón, un tío a criarlo. Mi papá fue hijo de crianza y mi papá le tenía mucha envidia. Los hijos del tío, en otras palabras, los primos, le tenían mucha, mucha, mucha envidia que llegaron hasta el punto de amenazarlo de muerte. Cuando eran chiquitos, ponían a trabajar más a mi papá que a los mismos hijos, los señores que criaron a mi papá. Mi papá dice que de la edad de 12 años, él ya andaba cortando caña. Ustedes saben los cañales allá en Centroamérica. Muchos se ganaron la vida, dejaron sus vidas haciendo ese trabajo de cortar caña. La caña de azúcar, que ustedes saben. Mi papá dice que a la edad de 12 años, ese señor que lo crió, ya lo andaba trabajando. Y a los hijos, no. Es lo que vamos, que yo espero que ustedes me vayan entendiendo la historia. Él le enseñó a trabajar a mi papá. Claro, perfectamente. Pero a los hijos no les enseñó. A los hijos los dejó que se les montaran en la cabeza, como dicen, en la nuca. Porque ellos hicieron lo que quisieron con los padres. Pero mi papá, como era un sobrino, era un hijo de crianza, a él sí lo exprimió. Pero para no hacerle la historia tan larga, ¿qué sucedió? Que se peleó. Dice mi papá que cuando tenía como 12 años, se peleó con esos de los... Eran cuatro hijos varones que existen todavía, todavía existen. Y déjenme contarles que esos viven en el Bronx. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno de los odiosos que se creció, que fue adulto, que llevó su vida y creció y todo, le contó la historia, ¿por qué es que no se querían con mi papá? A uno de los hijos que tuvo el dicho hombre. Y le dijo que ¿por qué no se llevaba con mi papá? A los hijos. ¿Y qué sucede? Que los hijos, uno llamado Fidel y el otro llamado Mateo, le pusieron un odio a mi papá. ¿Y saben qué es el daño que mi papá hizo? Para que el primo, para que ustedes me entiendan, odiara tanto a mi papá. Solo porque el tío, que se llamaba Stanislao, el tío de mi papá, que yo no le digo abuelo. Y nosotros antes le decíamos abuelito. Después que nosotros supimos la historia, cómo este señor hizo sufrir a mi papá desde chiquito, déjenme decirles que yo como hija también le puse odio a ese viejo. Por eso les estoy hablando con experiencia. Les estoy hablando con el corazón. Marisol, no metas a tus hijas a que odien gente. Porque uno llega a viejo y no olvida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos dimos cuenta que el tal papita que nosotros le decíamos abuelito, maltrató a mi papá. Nosotros no le volvimos a decir nunca más abuelo. Pero eso nosotros, lo que nosotros hicimos, no fue nada para lo que quisieron hacer los hijos del primo de mi papá con él. Lo quisieron matar. Lo quisieron matar. Y yo les voy a contar esta historia y no me importa cuántos minutos se lleve este video. Pero no quiero hacer muchos videos de este recuerdo porque a mí todavía me da un poquito de cólera. Porque yo digo, ¿para qué se ponen a crecer hijos ajenos para maltratarlos? Y por eso es que me da coraje con los hijos de Judicita. A mí no me vengan a decir que esa mujer que tiene Misael va a cuidar bien las niñas. Si no son de ella, por favor. Aterricen, no se hagan los pendejos. Porque eso es lo que se hacen toditas esas que apoyan a Misael. Las pendejas. Eso es lo que así se hacen. Las pendejas. Que no quieren entender ni quieren creer la verdad. Que esa mujer que tiene Misael nunca va a querer esas niñas. Porque no son de ella. Pero no me voy a salir del tema. Eso viene después. Porque vamos a platicar. Un día que tengamos un poquito de tiempo vamos a platicar. Que yo le voy a decir su verdad a esa Andrea en su propia cara. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y yo no le tengo miedo a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez en el trabajo estaba mi papá. Y llegó uno de los hijos del... Ya le vamos a poner enemigo para que ustedes entiendan. Uno de los hijos del enemigo de mi papá cuando era chiquito. Del que les estoy contando. Que le contó a los hijos por qué era el odio con mi papá. Llegó al trabajo. Uno de los hijos del enemigo de mi papá. Que es su primo hermano. Llegó al trabajo. A retar a mi papá. Hombre con hombre. Ustedes saben que no se dejan. Vino mi papá y le dijo que... Bueno, y a ti qué putas te pasa. Dice que le dijo. ¿Qué es lo que te pasa? Dice que le dijo. ¿Cuál es el pedo que tenés conmigo? Porque yo no tengo ninguna bronca contigo. Y dicen que se fue aquel hombre cuando mi papá lo insultó. A traer al papá. Al primo de mi papá. Por eso yo les hablo a ustedes. En todo lo que yo les platico a ustedes. Yo les hablo con el corazón. Les hablo con historias. No metan a sus hijas a pelear. Porque eso a la larga tiene un gran problema. Eso es un problema. Entonces, el hijo se fue a traer al papá. El papá venía con pistola y con machete. ¿Ves? ¿Por qué yo le digo a esa Marisol? No metas a tus hijas a pelear. No metas a tus hijas a insultar. Porque a la larga las perjudicadas van a ser ellas. Van a vivir sus vidas odiosas. Van a vivir sus vidas odiando a la gente. Sin necesidad. Para eso tienen la gran trompa. Llamen a don Epifanio. Arreglen sus problemas ustedes. No se anden quejando en otros canales. Porque a la larga se van a acordar de mi historia. Y ojalá que me escuchen ellas también a mí. Vino el hijo, el primo de mi papá. Que ya les puse que ustedes saben que era el enemigo. El hijo fue a traer al papá. Y venían los dos a atacar a mi papá en el trabajo. Mi papá trabajaba. Les voy a dar todas las descripciones donde trabajaba mi papá. Porque mi papá ya murió. Mi papá está en el cielo. Mi papá trabajaba en el Bronx. Ojo y oído para los que viven en el Bronx. Mi papá trabajaba en el Car Wash. Que está en Prospe. Espérenme, espérenme, espérenme. No, 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 no. Está. ¿Cómo que se llama allí? Sí. Se llama Prospe. Anyway. Ya se me está olvidando hasta las calles. Pero eso es en el Brom. Por la tercera avenida. Es un Car Wash muy grande. Que está en la entrada del Express Way. Que es el 95 Sur. ¿Ve? Creo que ahí como que se llama Prospe. No. Está entre Prospe y Sonnen Boulevard. Algo así. Y si no, pues ustedes busquen. Es un Car Wash que está en la entrada del 95 Sur. Antes de cruzar el puente. Creo que es Girón. Girón. Allá por la tercera avenida. Mi papá trabajó allí como 20 años. Y para no ser tan larga la historia, ¿verdad? De que eso mejor dejémoslo ahí porque se me olvidó ya la dirección completa para dárselas, para que ustedes vayan allí. Llegaron, mi papá trabajaba de noche, lavando carros. Les estoy hablando de 25 años atrás. No, más. Porque mi hija tiene 26. Les estoy hablando 30 años atrás. Así para que lo escuchen más. Ayer jueves, ¿verdad? Ayer jueves, ¿verdad? Si tantos huevos tenía, pues que le tirara. Pero el hombre no fue tan huevudo, no tuvo huevos y fue a traer al papá. Para no hacerle tan larga la historia, ¿qué vino sucediendo? Mi papá le voló este dedo de un machetazo, miren, al hombre, al papá, que viene siendo el primo de mi papá. Le arrancó una oreja de dos machetazos. ¿Y saben por qué? Porque el hombre, papá del que fue a llamar al tonto ese, que fue a llamar a su papá, venía bien armado, traía pistola, traía machete. Y dicen que cuando le disparó el primer disparo a mi papá, el tiro entró en recámara. Para los que no saben de pistola, no van a entender que es recámara. Les voy a dejar esa pregunta y yo se las puedo responder en otro video. Entonces, ¿qué sucedió? Que el hombre le hacía ch, 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 y la pistola nunca disparó. Entonces, dice mi papá que le dio la oportunidad, tuvo el tiempo de ir a buscar un machete, que son unos pedazos de machete, que lo usan para quitarle la nieve a los carros de las llantas. No son machetes filudos porque si no, parten las llantas. Son pedazos de machete. Y dice que le dijo, dispara, dale, hijo de tu puta madre, jálale. Y dicen que aquel hombre le hacía chac, 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 y nada, que se disparaba. Porque el tiro, en otras palabras, se le atravesó. ¿Ves? ¿Y quién tenía todita esa guerra? Era el hijo. El hijo. ¿Ves? Traten de ponerle este video a la Marisol, por favor. Que así como ella anda dándose gusto con su marido, y hay pruebas que ella habla del marido, y hablando del marido, que eduque sus hijas. Porque eso trae consecuencias en el futuro. Entonces, mi papá le dijo, como no te sirvió tu estúpida, tu basura, hijeputa, pistola, ahora voy yo. Y los compañeros de mi papá cuentan que mi papá se transformó. Porque como no lo mató, se lejó encima. Y dicen de que con el tuco de machete que les estoy contando, que él encontró, lo agarró. Y dicen que si no se lo quitan, lo hubiera hecho picado. ¿Ves? ¿Por qué? Por lo que les vengo contando. Los hijos son los últimos que tienen que estar metidos en chismes de adultos. Porque los perjudicados a las finales, los perjudicados son los hijos. Uno de viejo puede llegar a una conclusión de arreglar un problema, platicando. Pero los hijos no. Porque los hijos son más odiosos. ¿Ves? Son más odiosos. Vamos a dejar que pase. Ahí viene una señora con un niñito. Y vamos a dejar que pase. Mientras ustedes desen gusto mirando cómo está todo de verdecito. Ya viene el frío porque ya el otro mes es octubre. Y ya en octubre lo que hacen las oditas es cambiar de color y caerse. Porque miren, aquí ya hay unas amarillas. Ya hay unas que están cambiando color. Y de ahí pues se caen. Y va quedando la planta como que estuviera seca. ¿Ves? Así que vamos a seguir con la historia. Es tan sanito aquí mi gente que yo puedo llegar aquí a las 10 de la noche platicando con ustedes. Esto es tan tranquilo que guau. Yo tenía que estar loca para decir que me regresaba al bronco. De regreso, ¿verdad? Entonces, para no salir ni terminar el video, que yo les dije que yo no sé de cuánto va a salir este video, pero les quiero contar esta historia en un solo video. Y me gustaría que llegara a los oídos de la Marisol. Que le habla una mujer que agarró consejos de sus padres. Vio el ejemplo de sus padres y yo jamás voy a meter a mis hijas en este rollo que es esta plataforma. Yo siempre les he dicho a ustedes, en esta putada me metí yo y yo sola voy a salir. Yo no voy a meter a mis hijas que me anden defendiendo porque no se puede. Entonces, para terminar la historia que les digo, como mi papá vio que la pistola se le dañó y se le entró el tiro en recámara y se le dañó, mi papá se le fue encima y lo macheteó todo. Así como lo escuchan. Y no les estoy mintiendo porque es pecado. ¿Quién tuvo la culpa de semejante problema? El hijo, porque el hijo fue a decirle a mi papá, fue a decirle al papá de él, el, el, perdón, el sobrino, pero hijo de un primo, que mi papá lo había insultado. ¿Ves? Mi papá lo había insultado y que mi papá le había dicho cosas. Cuando mi papá dicen que, cuando todos los testigos, los, eh, eh, los, ¿cómo se llama? Los compañeros de trabajo de mi papá contaron que el culpable fue el hombre ese que lo, eh, llegó a quererlo matar. Y como la pistola entró en recámara, el tiro, no lo mató. Mi papá murió de 90 años de la edad porque tenía, eh, insuficiencia renal le dio y sufrió quizás como unos cuatro años con esa enfermedad. Y mi papá murió de su enfermedad y de la edad. No, no que nadie les quitó su vida. Pero mi mensaje en este video es, no metan a sus hijos en pleito porque a las finales los hijos son más odiosos. Y como les dije ahorita yo, imagínense que esa mujer Marisol, hablando del marido y hay pruebas que ella habla del marido y se, y se da gusto con el marido. Porque hay pruebas donde anda ella bien encaramelada con el hombre y las hijas quizás ni saben, ese es el problema, que las hijas quizás ni saben que la mamá de escondida de ellas anda encaramelada con el hombre. Y yo digo, yo no, yo no digo nada porque es su marido, es el papá de sus hijas, pero no las metas a que estén ofendiendo a don Epifanio sin necesidad. Arregla tus cosas mujer, vos sola. Para eso tenés la boca, para arreglar semejante problema, vos y no meter a tus hijas. Es lo que yo opino con respecto a los comentarios que me vinieron a dejar, es lo que yo opino con respecto a que yo puedo opinar de los comentarios que me dejan, que qué opino con respecto a lo que está sucediendo con esta mujer que mete a sus hijas a pelear. Eso es lo que yo les puedo compartir y pues quedé que les iba a compartir la historia de mi papá, que uno no puede meter a los hijos a pelear porque los hijos salen más odiosos. ¿Ves? Así de fácil y sencillo y es la verdad. Porque así como les estoy contando, así fue la historia de ese primo hermano de mi papá, hermano de crianza. Y nosotros, hasta hoy, pues que yo sepa, a mí me va a dar lo mismo darme cuenta que ese hombre se murió. El tal enemigo de mi papá, a mí me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque así es, como les conté desde hoy, que hasta el papá, el que crió a mi papá, que nosotros le decíamos abuelito, cuando nosotros nos dimos cuenta de todo el maltrato que él le dio a mi papá, nosotros dejamos de decirle abuelo. ¿Ves? Yo les hablo con experiencia, les hablo con el corazón, arreglen sus problemas y ustedes putas que se meten en la vida de por necesidad de hacer vista en esta fucking plataforma. Háganse a un lado, no se metan donde no les importa. Así es que yo dejo este video hasta acá, espero que me hayan entendido. Y los que no me hayan entendido, pregúntenme y yo les respondo de verdad que sí. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Mi mensaje es, no incluyan a sus hijos en problemas de adultos. Maduren para que lleven sus vidas relaxed, felices, tranquilas. Porque como les dije en el video anterior, cuando las personas se ponen a desahogarse en esta plataforma con la gente, terminan en depresión, porque hay historias que yo también les puedo contar lo que le pasó a una youtubera. Por andar creyendo en toda la gente que en esta plataforma te fingen a ti una cosa y salen con otra. Se fue a parar al manicomio, fue a parar al hospital. Así es que agarren consejos, agarren consejos si quieren llegar a viejos y si no pues, que los lleven como dijo aquella, que se las lleven putas para que aprendan a vivir. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Y miren, terminamos viendo mis plantitas. ¡Gracias! ¡Gracias!